... ... ... ... ... ... Estos pergaminos y manuscritos pertenecen a la exposición bibliográfica abierta en la Universidad de Salamanca con motivo del séptimo centenario de la compilación del Código de las Siete Partidas por el rey Alfonso X el Sabio El ministro de Justicia hace en el discurso pronunciado durante estos actos una exaltación de este breviario de la ciencia jurídica Las partidas, dice, no son sólo un código ni muchos códigos sino un completo tratado de la ciencia del derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!